Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Para el diputado de Morena, Arturo Pérez Flores, la determinación de sus homólogos en el Congreso del Estado es grave, al no acatar el resolutivo del Tribunal Estatal Electoral de Morelos. Constructores advirtieron de riesgo en escuelas debido a la falta de mantenimiento en su infraestructura. De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en Morelos, más del 80% de los centros escolares requieren ser intervenidas. El gobernador del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, reiteró que trabaja de manera coordinada con las autoridades municipales y federales para garantizar la seguridad en beneficio de los ciudadanos. Andrea Acevedo, de la colectiva Divulvadoras, alertó que con 27 feminicidios en lo que va del año, el 2023 se ha convertido en uno de los inicios de año más violentos en contra de las mujeres en el Estado de Morelos. Giovanna, madre de una menor de 4 años que fue abusada sexualmente, denunció ante la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción a la juez Elvia Terán Peña por actos de corrupción. Ante la próxima temporada de lluvias que se espera fuerte, Protección Civil de Morelos hizo un llamado a los ciudadanos y a los municipios a realizar labores de prevención para evitar inundaciones. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que el acuerdo de reparación del daño en el caso de Emilio Lozoya por agronitrogenados debe ser justo para ambas partes, tanto para quien hizo el daño como para quien resultó afectado. Rusia rechazó la solicitud de Estados Unidos para una nueva visita consular al periodista Evan Gershovich, detenido y acusado de espionaje, en respuesta a la decisión de Washington de negar el visado a un grupo de periodistas rusos. Pese a las peticiones de los fans de remover a Amber Heard de la secuela de Aquaman, el personaje de la ex de Johnny Depp tiene una breve aparición en el tráiler de El Reino Perdido, el cual fue mostrado en la CinemaCon 2023. Esta es la información generada hasta el momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.